Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy jueves día 30 de noviembre del año 2023, acabamos ya este mes, comenzamos el mes de diciembre, mañana un mes navideño y pasamos con la actualidad del municipio de Mogán como cada día. Esta mañana ha tenido lugar la presentación en la Plaza Nueva de Motor Grande del programa de fiesta de este año, un programa de más de 50 actividades que recorrerá todos los barrios del municipio y que tendrá actividades desde el día 11 de diciembre al 5 de enero. Destacan en la programación navideña eventos como la Casa de la Navidad y la 36ª edición del Belén Viviente de Beneguera, también novedades como Mercanavidad y Navidad en Familia, una tarde de talleres y actividades lúdicas navideñas en la que nos faltarán unas campanadas anticipadas. La alcaldesa de Mogán, Onaria Bueno y el concejal de eventos, culturas y festejos, Mense y Santana han presentado este jueves la programación de Navidad organizada por el Consistorio con la colaboración de colectivos del municipio. Más de 50 actos gratuitos distribuidos por los diferentes barrios se podrán disfrutar en familia desde el día 11 de diciembre a la víspera del Día de Reyes. La nueva plaza de Motor Grande fue el escenario escogido para la presentación de los mismos ya que será en este punto donde tenga lugar el encendido navideño el próximo lunes 11 de diciembre a las 7 y media de la tarde. Pueden acceder al programa completo de actividades a través de la página web del Ayuntamiento y sus redes sociales. Para asistir a algunos espectáculos y actividades es necesario reservar entradas en www.agendabogan.es todas son gratuitas y la reserva se podrá llevar a cabo a partir del martes 5 de diciembre a las 12 de la mañana. Hemos elegido para presentar esta programación en este lugar, en la plaza de Motor Grande, en esta plaza pública porque será aquí donde el próximo día, el lunes 11, se llevará a cabo el encendido navideño de todo el municipio. Esta plaza será la protagonista este año. También vamos a aprovechar el encendido porque vamos a hacer un homenaje a don Francisco Sánchez Sosa, vecino de aquí, de Motor Grande, donde fue protagonista en su día porque plantó precisamente estos dos laureles que están aquí a los cuales nos da sombra. Ese evento, bueno, se va a descubrir una placa en homenaje a él y con la historia reseñada por parte de este vecino de Motor Grande. Yo creo que les va a gustar, la verdad que se ha hecho con muchísimo cariño y sobre todo también diferenciado de otros años, es decir, es bastante enriquecedor y para todos los públicos, pero muy especialmente para nuestros más pequeños. Bueno, pues hoy hemos presentado la programación de Navidad del municipio de Mogán, una variación con más de 50 actos culturales, lúdicos, deportivos, en los que destacan espectáculos musicales, los tradicionales encuentros de Villancicos, tanto en Mogán Pueblo como en Arguineguín, junto con el Pasacalle, el Belén Viviente de Beneguera y los actos previos al Día de Reyes, que este año serán como siempre tres en playa de Mogán, el cuatro en Mogán Pueblo y el cinco la visita de los Pajes Reales en los barrios más alejados del municipio y el tradicional Pasacalle con salida desde el Muelle de Arguineguín hasta la Plaza Pérez Caldó. Destacar que este año en el programa Navidad contamos con una actividad lúdica en familia el día 29 de diciembre. El día 2 de enero contamos con el espectáculo Mamá Noelia de Antonio de San Juan, una actividad que es gratuita como el resto, pero hay que reservar entradas entre www.agendamogan.es. Y el día sábado 30 contamos también con un mercadillo navideño en el pueblo de Mogán amenizado con un concierto del grupo de pop Última Llave. Desde el Ayuntamiento felicitarles la fiesta y desearles que participen y disfruten de toda la programación que hemos creado para ustedes. Y seguimos hablando de festejo porque los barrios de Barranquilla, Andrés y Soria celebran sus fiestas del mes de diciembre en honor a la Inmaculada Concepción desde el día 7 hasta el día 9 de diciembre. La Asociación de Vecinos Guapil organiza con la colaboración del Ayuntamiento de Mogán los siguientes actos lúdicos con motivo de su fiesta de diciembre en honor a la Inmaculada Concepción. El 7 de diciembre tendrá lugar a las 7 de la tarde el Torneo de Sanga. El 8 de diciembre a las 10 de la mañana Hinchables con Desayuno y a las 5 la Misa y Procesión en honor a la Inmaculada Concepción con la Banda Archipiélago. El día 9 de diciembre a las 11 y media de la noche tendrá lugar La Verbena de Amanecida con Armonía Show y The Music. Todos estos actos se realizarán en la Plaza de Álamo y Mejías de Barranquilla, Andrés. Quiero invitar a disfrutar con todos nosotros de las fiestas de invierno de nuestro barrio que tendrán lugar el día 7, 8 y 9 respectivamente del mes de diciembre. Esperemos que acudan y nuestro barrio se llenen de vida como lo hacen en el mes de agosto. Radio Televisión Mogán ha tenido la oportunidad de conocer a la candidata por el municipio de Mogán al certamen de belleza Mil Gran Las Palmas que se celebrará el próximo día 9 de diciembre en la Sala Garbos de San Bartolomé de Tirajana. El próximo 9 de diciembre conoceremos el nombre de la candidata que se llevará la corona de Mil Gran Las Palmas en una ceremonia que tendrá lugar a las 7 de la tarde en la Sala Garbos de Bahía Feliz. Este año, por tarar la banda del municipio de Mogán, la joven representante Victoria Matos que se encuentra llevando a cabo los ensayos y preparativos previos del certamen. Victoria tiene 18 años y es natural del pueblo de Mogán. Actualmente estudia las oposiciones para acceder a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado mientras lo compagina con su incipiente incursión por el mundo de la moda y la belleza. Esta es la primera vez que se presenta a un certamen, aunque era una idea que le rondaba la cabeza en los últimos años. Además, lo hace representando a Mogán, un hecho que la motiva y enorgullece a la hora de acudir a la competencia. La ganadora de esta gala será coronada la representante de nuestra provincia en el Mil Gran Spain 2024 y podrá tener la oportunidad de viajar a Mil Gran Internacional que se celebra en Myanmar en el mes de octubre del mismo año. Hola, soy Victoria, tengo 18 años y este nuevo año voy a representar a Mogán en el Mil Gran Las Palmas. El próximo día 9 en la Sala Garbós a las 7 de la tarde. ¿Cómo te estás preparando para este certamen? Bueno, la verdad que con muchas ansias, con mucha ilusión y dándole muchas ganas a estos ensayos y a este nuevo proyecto de mi vida. Y nada, con mucha ilusión de que llegue este gran día ensayando al máximo, dándolo todo de mí e intentando hacerlo lo mejor posible. Para mí es algo muy importante representar a mi pueblo de la crianza, representar a Mogán, que para mí es un municipio totalmente acogedor, totalmente maravilloso. Entonces, para mí es un gran honor, un gran orgullo poder estar representando a un municipio como el cual es Mogán. Me encantaría la verdad contar con toda vuestra ayuda, con todo vuestro cariño. Entonces, van a subir las fotos oficiales en la próxima semana de Mil Gran Las Palmas. Entonces, con un único like, la verdad que me ayudarían muchísimo para entrar en este top 5 de Mil Gran Las Palmas. Pasamos ahora a conocer las principales noticias regionales y nacionales de la mano de nuestra compañera Claudia Sáez. Saludos, compañeros. En el día de hoy destacamos que el final límite de las ayudas fiscales al cine en Canarias se sitúa a la vanguardia. Canarias está a un paso de convertirse en el lugar perfecto en Europa para poder llevar a cabo una producción audiovisual. La decisión del Ministerio de Hacienda de eliminar el límite a las ayudas fiscales al cine en el archipiélago le permitiría situarse a la vanguardia y, de este modo, poder atraer un mayor número de trabajos. Una medida que ha sido celebrada por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y que permitiría que grandes producciones de Hollywood coloquen sus ojos en las islas y así seguir impulsando un sector que solo en 2022 dejó 224 millones de euros de inversión y creó 15.300 puestos de trabajo. Clavijo apuesta por la industria de la animación para la diversificación económica en las islas. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha anunciado que el Gobierno reforzará su ventanilla única de la industria audiovisual para mejorar la respuesta al sector y potenciar su crecimiento. Tras su visita a un estudio de animación durante la mañana del miércoles, ha vuelto a comprometerse a traer más inversión para este tipo de empresas que residen en el archipiélago, con el objetivo de generar más puestos de trabajo y, sobre todo, diversificar la economía del territorio. Yo creo que estamos todos encantados de poder visitar hoy una historia de éxito. Al final, cuando se establecen incentivos, cuando las administraciones acompañan y cuando hay talento, como es el caso que nos ocupa en el día de hoy, pues al final los productos son exitosos que acaban con la nominación de un Goya, por ejemplo. Aquí estamos hablando de una apuesta práctica y decidida por la diversificación de la economía. Tenemos turismo, tenemos sol, tenemos buen clima y tenemos muchísimo talento. Y con las ayudas fiscales, que hoy podemos decir que se ha eliminado el tope de los 50 millones, que algunas superproducciones se quedaban cortas con los incentivos fiscales, cuando hablamos de una empresa que en poco tiempo tiene 120 trabajadores fijos de alto valor añadido y cuando hablamos de una empresa que obtiene premios de reconocido prestigio y que además tiene superproducciones de carácter internacional, pues solo podemos ponerlo como ejemplo a destacar y a seguir. Y ha sido el caso de una empresa íntegramente de Capital Canario, que empezó, que creyó, que apostó y que hoy en día es un auténtico referente. En materia económica, las ventas del comercio minorista suben un 4,7% en Canarias en octubre. El sector comercial de Canarias vuelve a registrar uno de los mejores resultados de todo el país, con un crecimiento anual promedio del 4,7%, dos décimas por encima de la media nacional. Resultados positivos que, sin embargo, muestran una tendencia hacia la moderación conforme ha ido avanzando el año, pasando de un crecimiento anual del 6,1% en el mes de julio a un 5,3% en agosto y cerrando octubre con un 4,5%. Así se aprecia en el índice de comercio al pormenor publicado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística. Finalmente, Manuel Domínguez asegura que se va a apostar por convertir Canarias en un destino comercial inteligente. El vicepresidente y consejero de Economía del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha afirmado que en el negocio tradicional hay una debilidad en la adaptación a la era digital. Por ello, sigue siendo importante mantener los mecanismos pertinentes para promocionar, dinamizar y modernizar la actividad comercial en los espacios de venta tradicionales, como el tejido más afectado por la pandemia. Durante su comparecencia en la Comisión Parlamentaria, Domínguez ha informado sobre el diagnóstico en materia de comercio en las islas. Y vamos con la previsión del tiempo para la jornada de mañana. Viernes, en las últimas horas han llegado las primeras lluvias a las islas, unas lluvias bastante necesarias, sobre todo con más presencia en la provincia occidental. ¿Y qué nos espera para la jornada de mañana? Pues un poco más de lo mismo, presencia de nubosidad, sobre todo en esa provincia de Santa Cruz de Tenerife, probabilidad también de lluvascos en la primera mitad del día, localmente fuertes. También probabilidad de lluvascos en el resto de islas. Vemos aquí en el mapa cómo puede que llueva en la isla de Lanzarote. Lo mismo pasará en la vertiente sur y oeste de las islas más montañosas, como podría ser la isla de Gran Canaria. Los vientos serán principalmente de componente suroeste durante la jornada y también podría aparecer aparato eléctrico en la jornada de mañana. Pasamos a la isla de Gran Canaria, como ven a mis espaldas, esa presencia de nubosidad va a estar sobre todo en la vertiente sur y oeste de la isla, con esa probabilidad de precipitaciones que le veníamos diciendo, sobre todo en la madrugada. Viento del suroeste, aumento de las temperaturas, sobre todo de las mínimas, aunque estemos viviendo precipitaciones y habrán aumento de las temperaturas en la isla de Gran Canaria y nubes y claros, sobre todo en la vertiente norte y este de la isla. En cuanto al municipio de Mogán, ya lo veníamos avanzando, nubosidad prácticamente en toda la jornada, la probabilidad de precipitaciones a primeras horas del día y las temperaturas oscilarán entre los 23 grados de máxima y los 17 grados de mínima. Los vientos serán de componente suroeste, llegándose a registrar rayas de hasta 20 kilómetros hora. Y hasta aquí los servicios informativos de hoy. Nosotros volvemos mañana a la misma hora con más información. Recuérdense de la lluvia, ya lo saben, y sean felices.